Y aparte también sería como provocar en él una respuesta responsable sobre su persona, sobre prácticamente todo comportamiento que esté dispuesto a hacer, ¿no? Ya sea por conveniencia, por desarrollo personal, por lo que se le ocurra, pero en ese momento y no nada más como en el sentido de comer, tienes como que esta idea de responsabilidad de si no lo haces, pues vas a tener consecuencias. Puede ser muy estratégico, muy bien planeado por lo menos para que él, mi idea es que mi hijo empiece a retomar poco a poco su dinámica individual, pero si no lo hace, entonces por las maneras en las que yo estoy intentando guiarlo, después qué otro tipo de consecuencias voy a tener. Si él dice que, no sé, a palabras comunes que tal vez los hijos podrían decir, porque en un momento también pudimos haber estado inmersos en esas situaciones, ya no me quieres, ya no te haces cargo de mí, porque te alejaste, que hice mal. Hay algo que a mí me pareció muy impresionante, la verdad, yo soy mucho de frases, a veces les aviento a los papás frases que no son mías, que las he leído en el enfoque que se ha investigado, pero yo les aviento la frase de generalmente, hacer un comportamiento diferente puede hacer que la otra persona se comporte de manera distinta. ¿A qué me refiero con esto? En el inicio de este programa les comenté que la mamá le insistía mucho a su hija de que comiera y come y come y por qué no quieres comer y por qué y por qué y por qué. Era muy insistente. Y esta niña, pues se enojaba, se ponía audífonos y se metía a la computadora a estudiar. Bueno, cuando yo le propuse a la mamá como experimento, como experimento, esto ni siquiera planificado ni mucho menos, que le dejara de insistir, la hija se sacó de onda. ¿Qué está pasando? Mi mamá ya no me está insistiendo que coma. Y poco a poco en el transcurso de las sesiones, escuchando a la mamá y al papá, que estaba un poquito más alejado de esa interacción diaria, por lo menos llegaba a veces en la noche o ni siquiera llegaba por motivos de trabajo, me decía la mamá, ya empezó a comer mi hija. Parece magia, pero es simplemente a veces reducir la intensidad de un comportamiento, incrementa en la otra persona otro comportamiento. Esto que a veces lo nombramos como indiferencia o que nos valga un poquito de madre nuestros hijos, hace que nuestros hijos paren la oreja o abran los ojos y digan, ah, ya lo voy a hacer porque ya no me ha dicho con tanta insistencia que desarrolle una conducta o que haga cierta cosa con mi vida diaria, ¿no? Entonces a veces también, y esta es una estrategia que sí les podemos decir, el retirarse papás de sus hijos tantito, tiene que ver mucho con la edad y con la etapa vital en la que estén sus hijos, pero a veces retirarse estratégicamente incrementa conductas en sus hijos. Nosotros les podemos enseñar cómo, pero ahí está el punto, a veces disminuir algo incrementa otras cosas, que parece como muy automatizado, pero no lo es, es un proceso que cuesta trabajo y lleva a conflictos entre las familias necesarios. Ir dirigiendo al hijo para que se conozca a sí mismo, que eso ya lo hablábamos en otro momento, qué habilidades le voy a ayudar a que desarrolle para que por lo menos se dé cuenta de que los comentarios que yo le hago para poder llamarle la atención o preocuparme, lo que comúnmente se conoce, exhibirlo en ciertos momentos a que se haga responsable de este tipo de comportamientos se vuelve bastante exigente. Por alguna situación que ya rebase a sus capacidades, dirá, bueno, en estos momentos sí tengo que acudir con mis papás, en ciertos momentos lo aprendí cómo lo resolvieron, entonces lo haré por mi cuenta. Tú lo decías, es como un experimento de dejarlo en cuestión de libertad, entre comillas una cuestión de libertad ante otros contextos y otros lugares y con otras personas que se relacionen, le va a ayudar muchísimo, porque le van a generar dudas, cuestionamientos con respecto a su moralidad, acercamiento a los padres, donde eso también limitaría mucho a que los papás día tras día tengan que estar diciendo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? Esa parte en la cual los padres deben ir identificando momentos de interacción. Exacto. Por lo menos sería también muy, muy importante para que ellos reduzcan su participación, porque hay otros lugares en los cuales deben estar cercanos, el trabajo, la familia, la pareja. La familia sí, un grupo social conformado por dos, tres, cuatro personas, hasta cierto punto los hijos empiezan ya a desligarse de ese núcleo familiar, porque necesariamente deben ir adaptándose al día a día para poder obtener sus recursos y pues hasta cierto punto crear su propia familia, ¿no? Papás, en conclusión, podemos decir, más allá de querer una actividad o un comportamiento de nuestros hijos de forma óptima, tenemos que pensar que también reflexionar sobre cómo estamos educando a nuestros hijos va a permitir que nuestros hijos se comporten de manera óptima. Es decir, si nosotros como papás no aprendemos a retirarnos estratégicamente en ciertos momentos e ir soltando un poquito la correa que le ponemos a nuestros hijos, obviamente todo esto simbólicamente, y les empezamos a dar confianza o les empezamos a decir que tomen sus propias decisiones, pero también que están bajo nuestra tutela, e irlo soltando poco a poco, nuestros hijos van a crecer pues desde el miedo, desde la falta de autoestima, desde dudar sobre sí mismos cuando van a tomar una decisión, recurrir a nosotros porque no saben qué hacer de su vida. O sea, nosotros como papás tenemos que entender que en la medida en que esta estrategia de retirarnos, pero estar presentes, pero retirarnos, pero estar presentes, retirarnos, pero estar presentes, es altamente efectiva sabiéndolo aplicar. Esa es, yo creo que es la clave. A un adolescente quiere que sus papás estén con él, pero que no lo invadan, pero que cuando él está triste quieren a sus papás y a sus mamás con ellos para que los reconforten, pero hasta cierto punto. Pero también no quieren ser regañados, bueno, tienen que ser regañados de vez en cuando, pero también quieren que los apapachen, bueno, también apapachenlos. Todo esto con la finalidad de que entiendan sus hijos de que una figura maternal o paternal no es una persona que está sobreprotegiéndolos y que en ese sentido se arten de nosotros a tal punto de pensar en no comer para intentar interactuar con nosotros. ¿Qué les estamos ahorrando aquí, papás? Y también queremos que piensen en este sentido. Si ustedes ven que su hijo o sus hijos empiezan a desarrollar comportamientos inadecuados, no les echen la culpa a ellos necesariamente o solamente a ellos, sino que den un paso atrás y revisen más o menos la interacción que tienen familiar, los problemas con los que han cargado para que cuando lleguen con nosotros tengan un panorama más amplio de la situación. El 100% de los casos, Enrique, vienen referidos por escuelas, obviamente, pero vienen aquí al consultorio con la idea de que el chavito es el problema. Bueno, aquí yo creo que si en algo podemos coincidir todos los psicólogos, todos los psicólogos es que cada familia tiene un miembro que es el síntoma de la familia. Es como el bote de la basura de la familia. Bueno, generalmente los hijos son los síntomas de la familia, son los botes de basura de la familia y en ese síntoma vienen y aquí quieren que arreglemos a sus hijos. Bueno, no, así no funcionan las cosas. Lo que hay que reconfigurar o reorganizar son las dinámicas familiares, simplemente. De ahí surgen los problemas. El objetivo de la familia es el cuidado, la protección de los hijos, de los individuos más pequeños. Entonces, decir, bueno, algo está mal con él por protección y cuidado, preocupación, por eso lo traemos aquí. Queremos que le ayuden y a través de nosotros estamos dispuestos y todo lo que se ha escuchado para poder encontrar una solución, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual nos damos cuenta que es lo contrario. Que solamente es como... También el 100% de los casos se dan cuenta que es lo contrario. Exactamente, porque es como que ellos mismos están siendo la fuente de esta inestabilidad del hijo, pero intentan cubrirla con las ideas y creencias de lo que posiblemente la familia, lo que la familia está haciendo, tiene justificación de educación, de responsabilidad. La pregunta si hay es decirle, ¿y le ha sido funcional durante estos 15, 16 años? Realmente. Realmente. Cuando la respuesta muchas veces, a veces no es muy concreta, divagan mucho o es así como de, pues sí, pero desde que llegó a la adolescencia se me cambió mucho por los compañeros, por, no sé, la novia, redes sociales. Sí, complementos sociales que se unen, pues, a su inestabilidad, ¿no? Surgida por otros motivos. La problemática es la siguiente, papás. Si ustedes están dispuestos a cambiar las formas de interactuar, cambiar las dinámicas familiares, tomar decisiones, llegar a acuerdos, entender que su hijo está aprendiendo a vivir y también entender que ustedes no tienen la razón absoluta de cómo es que una dinámica familiar debe ser, si ustedes tienen esa disposición para el cambio, va a ser relativamente sencillo transformar esa dinámica familiar. Si ustedes creen que porque los educaron sus papás así, y ustedes tienen que educar a sus hijos así, no van a ir al psicólogo y muchísimo menos van a cambiar. Entonces van a estar perdiendo su dinero. El punto es tener la disposición para decir, a ver, tiene este problema mi hijo, bueno, vamos al psicólogo, pero con la idea de que la problemática es un panorama de factores, de motivos, de razones, de emociones que se dan en el contexto de interacción familiar, hábitos, las instituciones educativas a las que van sus hijos, a las que fueron ustedes, las creencias, las ideas, los momentos en que eligen interactuar con sus hijos, cuánto tiempo se pelean, con qué recurrencia, por qué se pelean. O sea, si ustedes revisan las interacciones diarias y tienen la disposición para cambiar eso, va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil porque basta con decir, ah, ok, entonces le hago así, así, ah, ok, ya, ya entendí. Bueno, ya salieron del problema y empiezan a mejorar las cosas. Eso sí estamos seguros. Pero si hay esta renuencia que estamos todo el tiempo como que es que mi hijo, 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 pues hay algo sospechoso ahí. Entonces ahí es cuando ya empiezan a dejar de venir los papás y se empiezan como a quitar los procesos que iniciaron al venir con nosotros. Entonces eso le queríamos decir, papás, esperamos que haya sido de provecho estos pocos minutos que dedicamos a este episodio y nos vemos la próxima semana con otro tema que seguimos estudiando para ofrecerles el mejor servicio posible. Muchas gracias.